de vándalos incendió las instalaciones de un puesto fronterizo en la zona de Kazani, provincia de Yunguyo. En las imágenes se observa claramente cómo prenden fuego y avanza rápidamente por toda la infraestructura de esta caseta de control. Lamentablemente, debido a que no existe una compañía de bomberos en la zona ni ningún servicio de emergencia, no pudieron controlar este siniestro. Mire la envergadura de las llamas. Increíble que no tengan servicios de emergencia ante este tipo de eventualidades en Juliaca.